Te muero por suplicarte, que no te vayas mi vida, te muero por escucharte, decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. No tengo la esperanza de ser capaz algún día, de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más, cuánto tiempo vamos a esperar. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Cantar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, apartando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, cantar contigo al alba. Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, apartando el miedo a sufrir. La presentación de Valeria Archivo.